Ah, ya esta Hola chicos, hola chicas ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén super, 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 super 2000 años más tarde Super, 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 super Bueno, super bella básicamente Así que, bueno Hoy vamos a jugar a los juegos Lambre Y seguro te estás preguntando ¿Por qué no tengo skin? ¿No? Porque Maldumi no tiene skin Pues básicamente yo la puse Yo puse el skin Pero no me aparece el skin No me veo con mi skin Así que nada Pues pongo la intro Y nos vemos en unos segunditos Bye bye Pues... Ay, ¿qué pasó ahí? Pues bueno chicos Aquí estamos en los juegos de hambre Y pues nada Creo que somos ¿Somos cuántos? Somos 6 jugadores De 24 O sea, faltan un montonazo Y encima se están yendo Ah no, mira Se quedó Estoy con todos hoy No sé qué me pasa Ok Odio este mapa Porque es como que Como que tengo que pasar por el agua Y me incomoda bastante Bastante eso Porque cuesta llegar a los cofres Pero bueno Bueno, 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 bueno Vamos bien Vamos bien Ah Eh pues Pues nada Ah no Ah este lo matamos Ah este lo matamos Oh madre mía Oh Lo matamos Lo matamos Lo matamos Tiene el agua Puff Puff Ah Pues me como mi zanahoria Y vamos Ah no, no Me voy a matar Este me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Malumi Hashtag Malumi Cobarde Malumi se atemoriza Ayuda Ayuda Ay no, no Acá no hay salida A ver No Rayos Rayos No tengo comida Ay Ah Puedo salir por acá Puedo salir por acá Tranquila 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 Yo aprendí mi lección Yo aprendí mi lección Yo aprendí mi lección Déjame Déjame No voy a meter nunca más Con usted Con gente que Que Ah me dejo allá Mirá Hay team ahí ¿No? Estos tontinos ¿Este qué es? Bueno yo me alejo Yo me alejo igual Viste Yo me voy Adiós Bitches Me voy Allá Habrá algún cofre Esa es mi pregunta Porque mira Me estoy moviendo de hambre Justo en los juegos del hambre Me muero de hambre Siempre Caigo wey ¿Por qué me caigo wey? Ay Pero 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 Encima no sé si hay cofres de acá Y me caigo O sea Me caigo No No Pero estaba ahí Ok Me va a matar este Así que voy a correr Por mi vida Básicamente Este sí es fácil de matar Mirá que fácil lo maté Wey No me voy a matar No Ok wey What the fuck Ay no 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 Tiene fuego No 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 Pero estaba tan cerca No Mira Encima tiene Ay no puedo salir No puedo salir Ahí está Tiene caro de retrasado What the fuck What the fuck Chicos Ya que estemos Creo que en la segunda partida Así es Así que Me voy a elegir el kit El kit esencial Creo que vamos a intentar Agarrar los mayores cofres Que podamos Y creo que Es que cuesta agarrar los cofres Porque ya te lo ocupan O sea Ya se los agarran rápido O sea A veces agarro cosas Y no No me las figura Porque es como que Como que no Como que me figura Como que ya lo agarró El otro Otra persona Y pues me desaparecen Pero yo las agarré primero A ver si podemos matar a este Ay No te escapes No te escapes Oh Lo matamos Wow Wow Ok Ok La manzana no me la voy a comer ahora La voy a dejar Para una situación extrema Por así decirlo Pero acá hay una persona Acá hay team Por los dos me como la manzana Así que Sí Así se gastan las manzanas ¿Qué es? Ahí hay uno Ahí hay uno Me pareció haber alguien por aquí Ay no Ay no Ay no Corre Corre Malumi Corre Tiene diamante Tiene diamante Corre Malumi Corre Malumi Corre Malumi Corre Corre por tu vida Corre por tu vida Maldita Corre No 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 tiene caña No No Me va a matar Me va a matar No No ¿Por qué siempre me gana el retrasado? ¿Pero por qué siempre me gana el retrasado? No Dijo Es increíble Es increíble Ah no No agarré mi kit No agarré mi kit Tengo que agarrar un montón de cosas Una espada No Se llevan todo Ay no 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 Estoy mal Estoy mal Estoy muy mal Estoy muy bad O sea estoy bien Pero me falta una espada Yo quiero una espada No me dan la espada O sea me olvidé el kit Ay wey Me van a matar Con la mano eh A puño A puño No 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 Pero ¿Por qué me está matando tan rápido? No Hacks 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 No Pero ¿Por qué me va a matar? Pero 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 aquí Pero a ver wey Pero ¿Por qué no puedo? Ahora corre Ahora corre wey No No Me mata Me mata el otro Me mata el otro hijo No No Me voy Me voy Sentí 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 Corre 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 Me van a matar Me van a matar Hijo de Puta